Soy Valentina, mi mamá no entiende que ya crecí y que puedo tomar mis propias decisiones y elegir lo mejor para mí. Y lo mejor para mí es Santos. Siempre he estado enamorada de él. Y aunque todos digan que él es un mujeriego, yo estoy segura que algún día me podré robar su corazón. Y cuando eso pase, ninguna mujer podrá separarme de él. ¡Gracias!